Tema número 2. Impacto de la práctica de la globalización y la internacionalización en la educación superior. Los desafíos de la globalización se manifiestan en múltiples planos. Política y económicamente, existe una interacción cada vez más compleja de factores locales, nacionales y globales que deben equilibrarse cuidadosamente, y una competencia internacional feroz por los mercados, los recursos, la tecnología y el conocimiento. En el sector de la educación superior hay una creciente movilidad internacional de mano de obra y estudiantes, surgimiento de nuevos formatos institucionales que responden a nuevos criterios de excelencia y competitividad, una creciente alineación de las políticas nacionales, especialmente en áreas tales como garantía de calidad, calificaciones y vínculos con el mercado laboral, a las tendencias globales, así como una fuerte competencia para reclutar estudiantes internacionales y lograr el reconocimiento mundial de cursos y calificaciones para satisfacer las necesidades del mercado laboral en todos los estudiantes. Muchas instituciones de educación superior aumentan las operaciones transfronterizas y buscan aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que brinda el uso de la tecnología como un habilitador disruptivo. Además, se puede observar un nivel cada vez mayor de cruces de fronteras, dentro y más allá de las instituciones de educación superior, así como entre las instituciones de educación superior y los proveedores empresariales de educación. Esto puede ser incluso más perturbador que cualquier nueva tecnología, ya que se está formando nuevas relaciones, cambian las expectativas y los roles. Las líneas de autoridad pueden modificarse radicalmente y las prácticas establecidas pueden eventualmente ser reemplazadas por otras nuevas. Nuevos proveedores privados de educación superior y nuevas empresas intensivas en conocimiento están ingresando a territorios anteriormente dominados principalmente por universidades financiadas por el Estado. Esta apertura de las sociedades del conocimiento plantea tanto amenazas como oportunidades para la educación superior. Lo que está claro es que las diferentes instituciones de educación superior responden a los desafíos de la globalización de diferentes maneras, en parte reflejando sus diferentes contextos y en parte reflejando sus diferentes aspiraciones institucionales y oportunidades percibidas. Los contextos de la práctica innovadora difieren y determinan de qué manera se configura la innovación y cuál es el alcance de la práctica. Se hizo una distinción en el análisis entre contextos nacionales regionales y contextos institucionales que se ven en una estrecha interacción. El contexto nacional regional incluye factores aplicables a todas o a la mayoría de las instituciones de educación superior en una región o país específico. Los factores incluyen la autonomía y los poderes de toma de decisiones de las instituciones de educación superior en un país o una región, las fuentes de financiación, los canales y los montos. Por ejemplo, el equilibrio entre la financiación pública y privada o entre las fuentes de financiación nacionales e internacionales, la financiación institucional frente a la competitiva, entre otros, o las tradiciones generales de educación superior en el país. Diferentes partes del mundo tienen diferentes tradiciones institucionales en términos de asuntos, como el poder del profesor, los llamados privilegios del profesor, la movilidad de los estudiantes y el personal, el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes, la transmisión de conocimientos. Todos estos factores pueden determinar el éxito de una práctica innovadora, ya que afectan todo el ciclo de vida de una práctica innovadora, desde el punto de partida hasta sus etapas finales. El contexto institucional incluye factores que influyen en la forma en que se organiza y funciona una institución de educación superior. Los factores incluyen la misión general de la institución de educación superior y el equilibrio entre sus misiones de educación, investigación y compromiso, el alcance de sus alianzas comerciales y orientación, su población estudiantil, personal, relación con el mercado laboral regional, entre otras. Todos esos factores institucionales afectan la forma en que se logran las prácticas innovadoras, así como qué prácticas innovadoras se necesitan y se pueden lograr en contextos particulares. Los factores del contexto institucional son igualmente importantes para lograr prácticas de innovación exitosas, como los factores contextuales nacionales regionales más amplios. Además, factores institucionales tales como los antecedentes y la tradición, las historias y las culturas organizacionales fuertemente arraigadas también influyen en el equilibrio y la relación entre la educación y las demás funciones universitarias.